26.000 estudiantes con un promedio de 8.5 en calificaciones recibieron un apoyo económico como estímulo para continuar con sus estudios por parte del gobernador Mauricio Vila. Reunidos en el Poliforum Samná, el mandatario estatal anunció que el primer apoyo será en efectivo y a partir de enero será en tarjetas de débito. Mauricio Vila felicitó a los jóvenes ahí concentrados por el aprovechamiento de sus estudios, lo cual les permite recibir el apoyo a través del Instituto de Becas y Créditos Educativos del Estado de Yucatán. El gobernador aprovechó la presencia de padres de familia para recordarles que el recurso que reciben sus hijos es para estudios y no para otros gastos. Para los papás, utilicemos esta venta para la necesidad de los niños, para que puedan estudiar y para que no les falten nada. Es muy interesante que luego vemos nuestras vidas, desafortunadamente luego nos utilizan para lo que realmente se necesitan. El evento contó con la presencia del alcalde de Mérida, Renan Barrera, a quien agradeció el mandatario estatal por el trabajo coordinado entre gobierno y municipio. Es importante porque estamos trabajando de manera coordinada entre el gobierno del Estado y el diputado de Mérida. ¿Para qué? Para que todos también le vengan a tener esa oportunidad. Durante su discurso, el gobernador Mauricio Vila lamentó que fueran convocados padres e hijos desde las 6 de la mañana en un evento que se tenía previsto iniciar a las 11 horas. El evento programado para las 11.30 de la mañana fue adelantado casi dos horas cuando el gobernador fue informado que los beneficiarios de las becas fueron convocados con 5 horas de anticipación. Informó para Eclipse Televisión, Elca González.